¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? En el nombre de Jesús, Señor, nosotros pedimos perdón por aquellos que no piden, pedimos perdón por las determinaciones que están tomando en el Senado y en la moneda y que no te contemplan a ti. Muy por el contrario, justamente hacen lo que a ti no te agrada. Señor, somos un pueblo cristiano y pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos perdones. Como Iglesia te hemos fallado, como pueblo tuyo nos hemos olvidado de tus estatutos. Ayúdenos usted, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están allí en la región de los lagos, en el volcán Calbuco. Señor, tú puedes hacer algo por ellos. Tú puedes, Señor, hacer algo por aquellas personas que están sufriendo. Por misericordia aclamamos a ti y pedimos que tú, de una u otra manera, tengas misericordia. Bendiga esta patria, bendícenos a nosotros y coloque en nuestras autoridades un don de arrepentimiento y que podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró conmigo, muchas gracias. Sigamos orando. Cristo viene pronto. Más pronto de lo que usted cree. Amén.